Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Dicen que en las grandes citas es donde se salen los grandes jugadores y Ángel Di María es uno de ellos Fue clave en el pasado mundial de Qatar para que Argentina se proclamara campeona del mundo por tercera vez en su historia y el verdadero MVP de la final y en el partido que jugaron su equipo la Juve contra el Nantes en la Europa League él solito echó al equipo francés con una extraordinaria actuación marcando un hat-trick ¡Atención! Acaban de soltar la bomba en Italia exactamente desde Turín Una fuente deportiva muy cercana a la vecchia señora asegura que Ángel Di María tiene ya prácticamente cerrado su fichaje por el Barcelona para la próxima temporada El crack argentino saldrá con la carta de libertad para firmar por el club blaugrana para las siguientes dos temporadas La misma fuente afirma que el objetivo del Barça es unir a Ángel Di María junto con Messi la próxima campaña y la misma fuente va a más afirma que Di María va a ser el sustituto de Ferran Torres que será traspasado el próximo verano Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh!